Les cuento que sí, que fuimos al Nacional 23 de junio en el Club Provincial de Rosario, donde, bueno, tuvieron la posibilidad esta vez, yo había comentado que en el Provincial no tenían con quién competir y sí estaban avaladas para ir al Nacional. Y en esta oportunidad sí tuvieron competencia y bueno, y la verdad que ya superaron su expectativa, mejoraron todo lo que había que mejorar y nos vinimos con mucha alegría porque obtuvieron el primer puesto con un puntaje destacado. Así que bueno, dentro de esta parte del equipo, porque hay nenas de Galvez y de Esperanza, faltan dos que hoy no han venido a la clase de artístico. Y bueno, esta parte del grupo que ahora te van a contar su experiencia, pero la verdad, bueno, estuvimos acompañadas por los profes, estuve yo también, obviamente. El estadio es enorme, una pista muy amplia, un piso bastante pesado, pero la verdad que ya supieron manejar bien tanto la prueba de pista como el torneo en sí. Así que bueno, mucha alegría para los padres, para nosotros como profes y para ellas como alumnas, porque nos da ganas de seguir adelante con esto. De todas maneras, tenemos un torneo más para culminar el año. Y después, un torneo más zonal, que bueno, que es como para definitivamente cerrar el año. Qué bueno que sean, sé que es siempre mucho trabajo, pero qué bueno que sean muchas competencias, así todo lo que ellos han hecho en cuanto a su esfuerzo puede mostrarse en varios escenarios, en varias instancias, ¿no? Exactamente, diferentes pistas, y bueno, arrancaron en mayo con un torneo zonal, el cual ellas habían quedado conformes, pero querían un poco más. En el torneo provincial, no es que les fue mal, pero bueno, esperábamos otra cuestión. Y bueno, yo creo que el haber aflojado un poco en el provincial, les hizo caer realmente a cada una de ellas, que necesitaban un poco más de esfuerzo, que a veces parece mucho y no lo es, y lograron en el nacional algo muy lindo, porque la verdad fue muy emotivo ver que ellas realmente salieron a hacer lo que saben hacer. Y hasta, yo no se los comenté todavía, pero la prueba de pista les salió mejor. Pero, bueno, los nervios de ese momento son, es mucho, son todas patinadoras de artístico, alumnas nuevas, para la parte competitiva, así que yo realmente, uno siempre les va a pedir más, pero yo creo que llegaron a lograr lo que nosotros esperábamos. Y aparte, frente a clubes e instituciones de todo el país, ¿no? Y algunas categorías muy numerosas, así que una cantidad importante de instituciones y de profes y de otras patinadoras. Sí, cabe destacar que si bien en esta categoría eran dos, pero sí, no se puede negar, y está, hay videos, hay todo, como para que todos sepan, de que la puntuación fue muy elevada a comparación del otro grupo. El otro grupo era de San Juan, o sea, porque por ahí también es difícil competir sola, y bueno, sí, te va primera y estás sola, pero también tenés que llegar a un cierto puntaje para saber que estás bien parada, porque si ellas hubieran sacado en el provincial un 5, yo al nacional no las llevo. Entonces, bueno, yo creo que hicieron un buen camino. Un buen camino, se merecen, bueno, decir algo ustedes también, porque siempre están ahí practicando. Bien, vamos a charlar entonces un poquito con las chicas. En principio, bueno, primera vez en competencia, ¿cuál fue el sentimiento que les dejó, bueno, pasar todas estas instancias? Y más que nada, en lo que sucedió el pasado. Bueno, fue algo re lindo, no solamente para las patinadoras, sino para los padres. El apoyo que tenemos es re grande y, bueno, fue una experiencia re linda. Y bueno, ahora nos estamos preparando para el próximo nacional, que, bueno, estamos entrenando mucho y, bueno, tenemos muchas expectativas. Bien, ¿cómo es fusionarse con otras patinadoras de otras localidades, ir a entrenar mucho, es mucho el esfuerzo y, bueno, cómo la van llevando a eso entre ustedes y con las otras compañeras? La verdad que es re lindo que seamos de otros lados, porque, bueno, hay que amoldarnos un poco a los horarios de todas, pero, bueno, tenemos muchas pistas para entrenar, eso también nos ayuda mucho. Pero, bueno, es algo re lindo y se formó un grupo re lindo de chicas muy unidas. Y van a poder presentar todo esto por el cual estuvieron practicando a fin de año en su festival, que seguramente la gente lo estará esperando porque, bueno, va a ser la oportunidad de verlas. Sí, nos vamos a presentar en octubre, a fines de octubre, en el Salón de la Rural. Y seguramente lo vamos a presentar, así que los esperamos ahí para que nos apoyen a nosotros.